¿Qué tal chicos? He estado jugando unos meses sin grabar porque he estado haciendo la de Stalin y moviendo un poquito de poblaciones, entonces... En teoría se desplazó estos vascones aquí, a Croteion. Vale, vamos a probar los vascones. He necesito un poco más de dinero porque me he confundido la población. Y estos dos, uno más. ¿Vale? En principio hemos tenido población desde Pamplona y desde Aracaeli. Y en principio ya podemos colonizar... ¡Sí! Bien, ya tenemos todo de vasconia. Ha merecido la pena totalmente estos desplazamientos de población. Y en teoría ahora podemos formar a Quitania. ¡Sí! Es una nación formable de nivel 1. Pasamos a tener tres ideas, ¿vale? Que ahora solo tenemos dos. Cualquier provincia súbdita que se requiera para formar a Quitania será anexionada. Conseguimos cuatro poblaciones de miembros de tribus y concultos de religión estatales. Y Calaburris, nuestra capital, consigue más crecimiento de población local, defensa de fuertes, nivel de civilización. Y tres inversiones provinciales gratuitas. Nuestra gente siempre ha existido de un estado liminal al borde de la Galiliberia. Un líder fuerte para unir a los clanes podría aprovechar esta posición y crear un estado capaz de negociar el comercio y la paz en la región. Vale, y hay que darle aquí. Estos bonus entiendo que son temporales, ¿no? Ok. Y ahí está, pasamos a ser... Oye, se me han retesteteado las ideas. Ok. Vale, tenemos aquí una nueva importación. Y las... ¿Y los avances? No, no se dan tres avances, tío. Voy yo drogado. Es posible. No nos dan tres avances, tío. En fin. Y tenemos tres ideas. A ver, aquí tenemos más cositas para elegir habilidades. Asetio, velocidad de refuerzo. Este está bien, más ejército nacional. Vamos a optar por el ejército nacional. A ver, si pillamos todo, velocidad de estrés en su población y producción de miembros de las tribus. Tampoco es que nos interese mucho. Pero bueno. Coste de construcción siempre. Mora ingresos por comercio. Sacamos mucha pasta por comercio. Voy a pillar los ingresos por comercio. A ver, ingresos por comercio. Y en diplomático. A ver si hay algo interesante. Puntos de investigación, 15%. Hombre, pues esto tampoco está mal. La verdad. Vale, entonces. Podríamos ir a por Gran Aquitania si conquistásemos Pictonia. Y Auvernia. Y un poquito de Leucia. Que claramente esto está muy bien también. Lo que estoy ahora con la duda existencial de si deberíamos ir primero a por... El... Desederíamos ir primero a por la confederación del Ebro. Hacemos un segundo que estoy mirando el comentario que nos pusieron hace unos días. A ver. Tú, 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 tú. Vasco desatados. Vale. Primero a Aquitania. Luego a confederación del Ebro. O sea, que ahora tenemos que ir a hacer las misiones. Ahora tenemos que ir a hacer las misiones de Aquitania. Oye, y por cierto, las innovaciones. Podría que nos daban tres innovaciones, ¿no? Bueno. En fin. Vale. Tenemos que hacer... Entrenamiento de montaña. Que es hacer... Los cuarteles, ¿vale? Tenemos que meter cuarteles. Y por aquí tenemos un llamado a los bascunes. Que esto lo que nos dice es... Nuestro magistrado... Tiene que tener 75 de popularidad. Vale. ¿Y cómo demonios conseguimos un seso? El magistrado es este. Tiene 100 de popularidad. Nuestro es prominencia. Uf. Madre mía. ¿Y cómo consigo yo popularidad, tío? Buah. Pues aquí tengo yo una duda existencial, tío. No sé cómo demonios hacerlo, ¿eh? Igual o mayor a 75. Ganando batallas. Algo así, tío. Qué rayada. En fin. Vamos a ir pasando tiempo. Tengo muchísima influencia política. Vamos a hacer alguna inversión provincial. Aquí en la capital, por ejemplo. Y por aquí podríamos ir metiendo alguna cosilla también. Molaría también ir convirtiendo el norte. Tiene aquí alguna ciudad potente. No sé cuál podría estar bien. Molaría mucho hacer una ciudad por aquí arriba, tío. ¿Vale? Molaría mucho tener aquí una capital que fuese como convirtiendo a toda la población y tal. ¿Cuál podría ser, tío? Algo que tenga un buen recurso, ¿no? Un bien comercial. Guapo. Pieles. Vino. Telas mármol. Caña monsal. Podríamos hacerlo en el vino por las risas, ¿no? Es una capital provincial, pero no es nuestra. O sea, aquí en el mármol, en Atura, hacemos esto una mega ciudad. Podría estar guay. Venga, vamos a hacer de Atura una ciudad. Eso sí, vamos a priorizar primero los cuarteles militares. Aquí tenemos cuarteles. Aquí hay hechos cuarteles. Aquí tengo dos espacios de edificios. Necesitamos bastante dinero, en realidad. Vamos a meter una oficina de impuestos. Esto puede estar bien también. Vamos a meter uno de estos. Lo siento, llegando todos los edificios primero. Y después hacemos... Vale. Lealtad. Bueno. Tío, es que no sé cómo hacer que gane... Que gane popularidad, sinceramente. Hombre, puedo tirar también esto. Hacemos una academia más. Granero no tenemos. ¿Qué nos daría alimento? Bueno, de alimento vamos bien, ¿no? Supongo que lo producimos también en otras provincias. Y esto sería para asimilar un poco más a la población. Que siendo que estamos en la capital... ¡Oh! Ya sé qué demonios. Vamos a meter un gran templo, ¿no? Que no lo tenemos hecho aquí en la capital. Y es importante tenerlo. No sé si en algún momento cambiaremos la capital de lugar. La verdad. Pero bueno, yo creo que sobre el papel... Está bien tenerlo. No sé si acabo de perder popularidad con la gobernante, tío. Eso hay que intentar investigar a ver cómo demonios puedo subirlo. Mirad, aquí ganan lealtad. Hombre, prefiero no perder tanto dinero, la verdad. Y el acueducto que nos da la capacidad de población... Que también tendríamos que ir tirándolo, la verdad. Pero bueno, voy a hacer primero el gran templo. Yo creo que es interesante tenerlo en la capital. ¿Vale? Y voy a hacer otros... Otras advenciones religiosas. Y vamos a meter un acueducto. Vale, gobernante aquí. Como digo, nuevamente aquí vamos a intentar hacer una ciudad importante, tío. Que hay mucha población. Necesitamos mucho oro para hacerlo. Pero vamos a intentar tener aquí una ciudad importante para que... Esto de territorio empiece a ser leal. ¿Vale? Y bueno, lógicamente que crezca la población, vaya migrando aquí la población, etcétera, etcétera, etcétera. También estoy pensando que en un puerto sería como más sencillo, ¿no? Como aquí que tenemos un puerto. Atrae a la migración y tal. Yo creo que va a ser mejor hacerlo en puerto, tío. Pensándolo rollo fríamente, ¿no? Vale, aquí de último edificio me molaría meter una academia. ¿Vale? Oye, un montón de oro aquí. Genial. Vale, vamos a meter una academia. En Hakao. Es muy, muy militar esta ciudad. Pues tomo una academia y una corte de justicia. Vale, aquí vamos a meter... Lo hace conversión de la población. No puedo tirar esto. Este igual tendríamos que cambiarlo, tío. Realmente. ¿Y por qué lo cambiamos? Oficial de la cultura integrada. Lo hace asimilación de la población. Y este es Marite. Vale, este ya lo vamos a dejar para siempre. Ninguna. Se pone lealtad a la provincia, por ejemplo. Inarbonensis es desleal. Tristemente. Vale, otro avance. Perfecto. Me molaría mucho empezar a tirar por militares también. Por estar bien. También religiosos dan muchísima estabilidad interna. Y muchos bonus de población, etc. Y de hecho generaríamos... No hay unos que generamos más influencia política. Que ya nos da un pelín igual. Vamos bien de influencia política. Pero bueno. Habíamos hecho de terminar estos. Así que vamos a centrarnos en ello. Valor de exportación. Ahora supongo que van a llegar todos los avances. Vale. Vamos a hacer aquí las... Un edificio más. Vamos a meter... A ver... Eso es lo que más me mola del Imperator. A mí personalmente. Lo diré haciendo edificios y tal. Vamos a meter... Un poquito de conversión. Vamos a meter un... Bueno, sí. Vamos a meter uno más de conversión. Vale. Aquí se hace muy rápido. Un magistrado. Este mismo. Vale. Vía ancestral. No me hace mucha gracia la otra opción. Así que vamos a esta. Vale. Oficina temporal. Menos salarios de los personajes. Ya casi hemos terminado este... Bloque de innovaciones, chicos. Vaya bien. Eso molaría. Mucho ahorrar dinero para hacer aquí una ciudad. Aquí en la... En la costa. Esto lo vamos a hacer que los asea la capital. Escuela de deber cívico. Es para una maravilla. No nos interesa mucho. Vale. A ver. Sinceramente estos me dan ya un poco igual. Vamos a empezar por otra cosa. Estos son muchas mejoras también. Concretamente influencia política que está muy bien. En general de población interna y impuestos nacionales. Podríamos venir aquí a por esto. Cerámica íbera. Crecimiento de población del 0,3%. Vamos a tirar por esto. Que eso ya es para toda la partida. Como digo, está muy bien. Vale. A ver. Aquí no tenemos más... Voy a hacer aquí unos... Unos cultos sancionados. Vamos a meter aquí un par de... De cuarteles. Ahí tenemos un nuevo avance militar. Quizá podríamos guardarlo por si quede utilizarlo para alguna cosa. Habilidad de asedio el 5%, tío. Me mola. Me mola. Esto se aplica a las dos ciudades. No me acuerdo, tío. Ahora lo veremos. Digo, porque así podemos tirar dos... Dos edificios. Y esto es Narvalensis, que es la que era desleal. Pero bueno. Ha pasado a ser leal. Efectivamente, se aplica a las dos. Voy a meter un cuartel en ambas ciudades. No sé si con esto completamos la misión. Creo que no. Nos faltará alguno en esta región. Aquí también molaría mucho tener una población. Si están todos... Todos tienen un edificio. Aquí no. Pero bueno, tampoco es que sirva de mucho. Es que para eso hacemos aquí una ciudad también, ¿sabéis? Es muy caro hacer ciudades. ¿Qué es ese vuelve asentamiento? No. 230. No sé si lo podríamos abaratar un pelín más. En fin, entrenamiento en montaña ya podemos completarlo. Parece que no vamos a hacer más cuarteles. Guay. También las cuatro provincias dentro de la región de Tarraconensis tienen un cuartel. Tenemos emboscada forestal. Siempre hay trabajo para que nuestras tropas puedan hacer para mejorar su preparación en combate. Y aunque es universalmente impopular, entrar en las montañas es una necesidad. Vale. Diles a los guerreros que se concentran en la ofensiva y atacan al enemigo. Movimiento del ejército sin caminos más 10% de habilidad de asedio. Hombre, este es muy bueno, ¿no? Vale. Tenemos dominio pirenaico también que lo podemos completar ya. Creo que es la 50 de influencia política. Centralización. Y la gobernante obtiene reina de las montañas ardientes. Con este más velocidad de movimiento de tropas. Defensa de fuertes. Mantimiento de fuertes. Construcción de fortaleza. Muy bien. Mucho después de que las montañas se hayan desmoronado y los océanos se hayan evaporado, el poder y la autoridad de Estena Cárida permanecerán porque nuestro magistrado principal ha construido un reino que durará toda la eternidad. Quien es como Estena y puedes esperar victoria por los escritos de Aquitania. Como un volcán en erupción, la ira de Estena lo abarca todo. Lo que pasa es que no eres popular. Me cago en tu leche. Eh, pues se ha vuelto bastante popular, ¿no? 50. Podría ser un pelín más popular, ¿no? 10 de oro y corrupción. Es con la influencia, haga la influencia política, tío. Con esto saca popu. Adoptar a alguien dará popularidad, tío. No, no. Además es que está perdiendo popularidad. Pero eres tío bélico, ¿eh? Supongo que podemos esperar a bajar un poco con el estío bélico, la verdad. Supongo que sí. Vale, que está muy feliz la población. Eso mola. Y decisiones para investigar la reforma tribal que, bueno, como digo, de momento pues tampoco es que podamos hacer mucha historia. Vale, vamos a ir a por Fortelezas de Latón. Estamos tirando muy económicamente de momento. Pero, bueno, yo creo que es lo positivo porque, económicamente, pues vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Lógicamente. Vale, ¿puedo cambiar la capital a Losa? ¿Cómo se hacía esto? Reubicar capital provincial, ¿no? La lealtad de la provincia tiene que ser de 35. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir haciendo aquí una ciudad. Idealmente queremos que cada una de las capitales de las provincias sea una ciudad, al menos en el territorio que, sobre todo, no es nuestro. Eso es lo que queremos hacer por todas nuestras provincias. Y que emigre allí la población y, lógicamente, se vaya convirtiendo, ¿no? Queremos tener ciudades muy, muy potentes. Es un poco el objetivo. Y, bueno, si conseguimos abaratar el coste de hacer ciudades o de construcción incluso un poquito más, estaría francamente bien. No sé si hay algo por aquí que nos lo permita. La inversión cívica más barata. Me hace un coste de construcción del 2,5%, tío. No está mal. Sí, vamos a sacar cosillas por aquí. Nos va a mejorar mucho la producción de población, etcétera. Así que, perfecto. La siguiente ciudad que vamos a hacer va a ser aquí en el medio también. Aunque quizá aquí en Arbonensis también estaría bien. Realmente no lo sé, tío, porque es como que no tenemos la provincia entera apenas. No es tampoco muy interesante. Supongo que optamos primero por ir rellenando aquí. Y ya digo, aquí puedes llenarlo todo de edificios que hagan conversión, etcétera. Para mí esta es la parte hecho del Imperator y me encanta, tío. Espero que el EU5 sea un poco también en este aspecto, sinceramente. Es que no sé, me gusta mucho. Mirad, nos dan 15 de popularidad aquí. Ah, y tenemos casi para completar la misión, tío. Está 67 de popularidad, tío. Es que estoy seguro de que había alguna manera de... Claro, o sea, buscando un cónyuge... Yo creo que podríamos pillar popularidad, tío. Celebrar triunfo es legado gobernador, que no lo somos. Es que le podría dar algún edificio, ¿no? Pero creo que no merece la pena, tío. Qué lástima, tío. No sé muy bien cómo... No sé qué hacer. Dependemos de algún evento, supongo. ¡Eh, soltero! Mira, justo. Vale, pues tendríamos que casarle con alguien popular, supongo, o algo. Popularidad. Hombre, pues no hay nadie muy popular. Este hombre está enfermo, encima muy mala salud. Este está sano, un investigador. Vale, aquí no está lealtad. Pues hemos pillado lealtad, no hemos pillado otra cosa. Joder, tendría que haber dado popularidad al evento, ¿no? En plan, haces una celebración a toda traca. Pienso, ¿no? No sé, tío. Lealtad, centralización... Estabilidad... Hostia, pero es mucho dinero, ¿no? Venga, pues que pierda un poco de lealtad, no pasa nada. Es que era mucho dinero, tío. Me ha dado miedo, la verdad. Pido disculpas a la afición. Vale, vamos a empezar a desarrollar losa. Venga. Que, como digo, luego queremos hacer capital provincial. Vale, pierde lealtad, no pasa nada. Y no me permite construir porque la provincia es desleal. Trágico. No sé cuándo nos va a permitir construir. Ahora. Vale. A ver, población... No migra aquí dentro, la población, de momento. Lo cual es mala noticia. Vale, ¿qué vamos a hacer para que crezca aquí la población? Esto atrae la migración, 100% un puerto. O sea, que un puerto vamos a meter. Y como queremos empezar a que se convierta religiosamente, vamos a meter una... Una biblioteca. Esperaba poder hacer algún edificio más, pero bueno, de momento es lo que hay. A ver, capacidad de población. ¿Puedo cambiar aquí a alguien más? Ingresos por comercio, inversión en tecnología, producción de ciudadanos. Vale, es que creo que no nos interesa tanto cambiarle. Nos da capacidad de población y lealtad de provincia. Bueno, el de la guerra, quizá. Moral de tropas. Cambio de expansión agresiva, habilidad de asedio. Al moral de tropas y defensa de fuertes, supongo que está bien, tío. Pero bueno, ahora nos está dando cambio de la expansión agresiva, que nos interesa un poco, ¿no? Vamos a tirar esto, lealtad de provincia, que es un periodo más rápido, como están volviéndose leales algunas provincias. ¿Aquí qué podemos meter? Un acueducto, ¿no? Claramente hay que meter un acueducto aquí. Ahora miramos si puedo hacer alguna misión más, ¿vale? Bueno, a ver, el puerto... No, puerto lógicamente no podemos meter. Vale, vamos a tirar el acueducto, que nos da un poco más de capacidad de portación, para que pueda seguir creciendo esta provincia. Y me preocupa un pelín esta de aquí, porque no entra la población, tío. Crecimiento. Está creciendo y de hecho se está pillando población, tío. ¿Por qué sale la población? Puertos en provincia... Claro, pero se están pillando. Tendrían que estar viniendo. Si muevo aquí población, ¿qué pasa? Empiezan a cambiar, ¿no? Pero... No entra migración, tío. No entra migración. ¿Qué podemos hacer para que entre aquí la migración, tío? Comida hay, ¿no? No sé, tío. Tendría que estar entrando ya la población. Vamos a hacer que estén felices, quizá, los miembros de las tribus o algo de eso. O las personas libres. O los esclavos, que hay muchos. Metemos... Un molino, tío. Vale, no importamos. Piedra. Vale, esta ciudad ha crecido. Ahora vemos qué podemos hacer con ella. Mira, la acción de migración, ¿no? Yo creo que esta puede estar bien un molino aquí, ¿no? Un molino con los puertos que tenemos. Yo creo que es buen combo. Veremos si es suficiente. Vale, y otra. Mira, aquí quiero más asimilación religiosa. Un 10% de diversidad de asimilación. Es buenísimo, lógicamente. Vale, aquí menos esclavos para excedente. Esto debería empezar a hacer que despede bastante nuestra economía. Venga, por Dios, que empiece a migrar aquí la población. Es que necesitamos que empiece a meterse aquí la población de toda la zona. Y se convierta en nuestra religión. Es un poco el tema. Petición. Estoy viendo si hay algo que nos dé popularidad. 5% de popularidad, pero estamos en 58. Me cago en su leche, tío. Y este 10% de popularidad. Pero no nos basta, tío. Bueno, esto es buenísimo. 5% de impuestos nacionales. Ingresos por comercio nacionales del 5%. Absolutamente brutal. ¿Aquí podemos tirar rutas de comercio? No. Tampoco, curiosamente, tío. Con dos puertos construidos. Tío, no mira aquí la población, pero ¿por qué? Asentamiento, pero si es una ciudad. Mira que más metido de atracción de población, ¿no? Y hay población cerca, tío. Esto es una atracción de migración. Velocidad de migración del 150%. Si meto legaciones provinciales, yo creo que sí que se van a mover. Voy a hacer la prueba. Vamos a hacer uno en un sitio que haya población 8, 10. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una finca de esclavos. Vamos a meter una legación provincial. Y a ver si se mueven, ¿vale? Por probar. Claro, que para hacer esto realmente lo suyo sería moverlos manualmente y ya está, ¿no? En realidad, pero bueno. Puedo avanzar religioso. Vamos bien tecnológicamente, me mola. Me mola. Vale, y ahora tendría que aumentar la migración saliente. Y se van aquí. ¿Qué cojones, tío? Mira, migración entrante. Están viniendo ahora. Se mueven aquí, tío. Me paro del culo. Vale, en fin. La otra ciudad que hemos hecho ha sido aquí, ¿no? Vale, vamos a meter varios edificios también. Vale, aquí entra migración. Aunque se va uno también. Ok. Vale, pues vamos a hacer un poco lo mismo. Voy a meter un molino primero de todo. Vamos a meter un molino. Corte de justicia. Vamos a meter un poco de toda la fortaleza. La vamos a dejar. De momento. Vamos a meter aquí el molino primero de todo, como digo. Igual tenemos misiones luego de desarrollar alguna provincia, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. Igual hay misiones también en el mod de Aquitania o algo del estilo. No, ganamos bastante, bastante pasta ya, ¿no? Y metemos también un gran templo, si podemos. Que me hubiera molado mucho meterlo aquí también. Hostia, vaya evento, tú. Vaya evento. Ya sé que está siendo un poco aburrido este capítulo, en plan de que lo estamos conquistando y tal. Pero bueno, esto es importante, ¿no? Para luego tener economía y hacer más ronadas. Vale, y metemos un gran templo también. Aquí molaría. Voy a hacer una inversión provincial. Y meteremos un gran templo también. Ey, que... Ostras, que acabo de ver. Que tenemos por aquí unos... Unos salvajes. 13k, sacamos a la capital. Nos va. Te voy a sacar unos salvajes liándola y no me había percatado. Vale, aquí queremos llegar aquí, ¿no? Un 2 de inversión del 5%. Vamos a brusear eso. Crecimiento de la población nacional, ingresos por comercio. Estos cabrones me están matando población. Ya ves. Bueno, bárbaros, ¿no? No apuesto que haya muerto población, pero bueno. Aniquilados. No sé, os retiráis, voy a hacer animaditos. Vale. Vale, licenciamos a nuestros ejércitos. Vale. Tenemos aquí los cultos sancionados ya. Este es muy buen edificio, tío. Habría que tener también el gran teatro y intentaremos conseguirlo. Creo, de hecho, que se consigue en la rama que estamos desarrollando ahora. No estoy del todo seguro, pero creo que van por ahí los tiros. Guay, Pictonia habría que meterle una mega guerra. Pasa que, claro. ¿Sabéis qué pasa? Que ponerte a conquistar cuando no has rollo estabilizado tus territorios. Mira, ya entra población aquí, nice. Algo es algo, ¿no? Vale. Tengo que meter algo de población aquí. Ciudadanos no hay. Están ascendiendo y descendiendo. Ya no se va nadie. Ya no se va nadie. No voy a meter nobleza aquí de momento. Ya lo haremos cuando vaya creciendo. Tío, es que gana prominencia, pero es que no quiero que gane prominencia. Quiero que gane popularidad. Demonios. Maldita sea. Vale. Vale, pues con esto tenemos un poquito ya preparada esta zona. O sea, nos quedaría esta provincia realmente... No, perdón. ¿Esta provincia realmente es popular la nueva gobernanta? Entiendo que no, porque si no nos habría dejado completar la misión. 61 TGO. Y aquí lo mismo, o sea, todo esto. Ahora, aquí realmente podríamos convertir capital en alguna de estas. Sí, ¿no? Puedo hacer capital... Esta provincia. Y meter edificios de conversión aquí, ¿no? Son de nuestra religión. Bueno, vamos a vender aquí un gran templo. Yo creo que estamos bien, ¿eh? Mira, 5 de popularidad. 10 de popularidad. Nos ponemos en 60. Joder, estamos casi, tío. Me cago en la mal. Cercano a la muerte. No. Cambia a menos 30 al mes, tío. Menos 0, 30. Es que no hay ninguna acción que pueda tirar, ¿no? Eh, popularidad mensual. Cabo, pero popularidad mensual de 0, 10. Ahora, voy a hacer esto, ¿no? No tenemos como mucha más opción. A ver si podemos. El prolero es mayor ya. No nos deja. Ah, que tiene que tener ella oro, ¿o qué? Joder. Pues no sé cómo hacerlo. Aquí los nobles y tal no están felices. Se ha convertido en día asimilando a la población, pero los nobles no están felices. A ver, ¿qué más misiones tenemos? Estas las podemos hacer o no. Pobreidad de 80, tío. Pero, ¿cómo demonios sacó popularidad? Tío. Me está tocando las narices. Ojalá que misiones, ¿no? De repente. Vaya rollo. Aquí no hay ninguno que dé popularidad. Es que no puedo hacer nada, literal. O sea, tengo que tener yo dinero y la gobernanta se tiene que tener encima. Pero es que encima es que le cae muchísimo la popularidad. Duro, magistrado principal. O sea, por ser magistrado principal pierden popularidad. Aumento de popularidad 0.15. Voy a cambiar esto. Ahora gana 0.11. Magistrado principal menos 11. A ver, con esto casi lo tendríamos, pero tendría que tener ya pasta. Tiene 115. Está generando muy poco. A esta tía se va a morir, ¿no? Supongo que vamos a esperar pacientemente a que salga el siguiente gobernante. Intentar jugar con eso. Vale, otro avance. Vale, escritura de artesas. Muy bueno. Investigación y eficiencia de la cultura. Y aquí vamos a tirar ciertamente a la planificación urbana. Vale, aquí tenemos el gran templo. Vale, nos falta un poco... Puesto a esta provincia también. Nos falta un pelín. Arce religiosos... Tú mismo. Llego a que tengamos al menos una capital en cada provincia. Así un poquito... Un poco... Chetada. Yo creo que vamos bien. A ver... Pues nada, veamos a esto que nos da pasta. Nueva terciedad más por aquí. Claro, las ciudades luego, eventualmente, pues tendría que haber nobles y esas cosas, ¿no? Aquí realmente querría meter una academia y una corte de justicia. Pero bueno, vamos a esperar aquí pacientemente. Ya, está entrando mucha población. Esta ciudad va a crecer mucho. Vallezmos sobre las tierras. Volvamos a emigración de población del 20% y producimos más hombres de las tribus. Muy bueno. Y creo que voy a ahorrar un pelín para... Vamos a ahorrar un pelín antes de hacer más edificios, porque aquí vamos a pillar un pequeño descuento de edificios. Y nos viene bien. Y como estamos a punto de sacar la tecnología, pues oye... No se hable más. Uf, esto está empalmando. Bueno, pues sería buen momento para ir a la guerra, ¿no? Vamos a esperar a que termine la guerra un poco, que se desubiquen. O reubiquen. Estoy viendo si se ha liberado algún edificio por alguna de las ciudades. Amboto, que bien podría ser la capital, pero bueno, en Pamplona está bien. Aquí habría que hacer otra ciudad. Vale, y ahí tenemos el nuevo augurio. Tengo curiosidad. Cosa de construcción afecta a las ciudades también. Ahora nos cuesta 230. Y aquí metemos un menos 2,5 de costa de construcción. Se costa 230. A ver, voy a pasar el mes. Sí, 230. Vale, vale, era por saberlo. ¿Y aquí por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, vale, porque estoy haciendo aquí una ciudad. Joder, soy imbécil. Vale, pues... Pues, 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 claramente vamos a hacer esta. Vale, tiranía, lealtad. Vale, se convierte en varios esclavos. Se convierte en varios esclavos en nuestra religión. Atacamos aquí, tío. Ha habido paz. Estarán debilitados ahora. Leukia. ¿Podremos ganar? A ver, tengo pasta, ¿no? Para sacar mercenarios en caso de que los necesitemos. Esta región es... Nitriobrogia. Declaramos por Nitriobrogia. Es cierto que podemos convocar, por cierto, levas, que me lo dijeron en los comentarios. Podemos convocar levas antes de declarar guerra. O sea, tenía que acostumbrarme un poco a ir haciendo. Vale, aquí tenemos que importar algo más. Está un poco más la investigación. No pasa nada. Vale. Igual sacamos mercenarios, ¿eh? Yo creo que nos podemos pagar. Y para eso generamos tanto dinero. Vamos a dejar que recuperen ahí la moral tranquilamente. Este, ¿qué pasa? Que es desleal, ¿no? Imbécil. A nuestras tropas deberían ser bastante buenas. Vale, perdemos un ducado al mes. Vale, vamos a ir mandando a los mercenarios para el norte. Ha sido que se pilla popularidad a la gobernante, tío. 62. Es que le baja, tío. Por ser dura. No sé, tío. Es de más a dos malos, ¿no? Vale, han colapsado los maurias. Trágico. Ostras, Roma, tú. Armenia. Create the Armenian name. Partia. What? Lo chola. ¿Qué cojones está pasando en esta realidad alternativa, tío? Bueno, Roma... No estamos muy lejos de Roma, ¿eh? Uf, tienen muchas tropas aquí, ¿eh? Vamos a esperar a que pase un mes. Uf, pasa. Se dice que palmamos la batalla. Uf, ya la van a reforzar. Necesitamos a los mercenarios. Veintiuno por ciento. A ver si llegan a tiempo, ¿vale? Vale, que se ha vuelto ciudad. Vale, hemos ganado. Nice. Vamos a capturar... ...la capital. Lo que pasa es que no hay fortalezas aquí, ¿no? Entonces... A ver... Vale, estos que van para el sur. Vamos a por ellos. Habría que ir a por Iculisma, ¿no? Ya, le hemos pillado, guay. Y hay que importar algo. No se me han colado por ningún lado, ¿no? No me entiendo. No. 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 Quería asediar aquí. A ver, vamos a pillar la disciplina, ¿no? Por aquello que estamos en guerra. Realmente, ¿necesitamos esta provincia para formar la Gran Aquitania? A ver... No. Pues mira. Ojalá, que se buguea esto. Esto sí que tenemos que asediarlo. No, no sé qué la necesitamos, ¿eh? O sea, estas dos son las que no necesitaríamos, pero... Eso habría que asediarlo. Puedo mandar a los Mercs para allí. A ver, con este cacho vamos bastante bien, ¿eh? De todos modos. Con este cacho de territorio. Estos se mueven ya, a mi voluntad. Me están metiendo todo, creo. Aquí ganamos popularidad, pero es que para qué, chicos. O sea, para qué vamos a ganar popularidad si no hace más que perder popularidad a saco, tío. Vale, aquí hay unos mercenarios. Si ocupamos esto, podríamos ocupar toda la provincia. Y ahora ya tenemos bonus como de asedios, ¿no? O sea, que estos asedios deberían ser relativamente buenos. A ver. Vamos a traer verano. Y vamos a traer... Estoy viendo... Mármol. Tiramos un par de bonus por ahí. A ver, van por el sur estos a liberar cosas. Vamos a saltar rápido. Vale. Y vamos a por ellos. Lo que me mola... Algo que me mola mucho de este juego es el poder asaltar, tío. Que casi ningún juego de parados puedes. Bueno, el crucer 3, ¿no? Cuando vas, me lo ha sobrado. Venga, perfecto. Vamos a... Vamos a mandar par, ¿no? Venga. 93%. Bueno, le maltemos un buen bocado a esta agenda, ¿no? Pasamos a ser potencia principal. Pasamos a ser potencia principale. Exolvemos las levas. Vale. Y... 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 ¿Cómo estamos para formar la grana quitania? No lo he mirado bien, pero bueno. Tampoco quería pasar de pie a más territorio. Vale. Veo que obviamente deberíamos... Haber conquistado eso también, pero no pasa nada. Ya meteremos otra guerra. No pasa absolutamente nada. En fin. Habíamos hecho por ahí alguna ciudad. Aquí. Vale. Y vamos a meter un poco de todo, ¿no? Lo de siempre. Vamos a meter un mercado y una academia al carrer. Hay gente enfadada. Ahora lidiamos con ellos. Vale. Que han sido varias familias prominentes, ¿no? Por lo que veo. Ey. Se ha encarecido el... El cuesto de los edificios. Vale. Guerra civil. Especias. Venga. Avances de la Toria. Vale. Los orizos estos no tienen ni un cargo. Podemos hacer barcos, quizá, ¿no? Por solucionarlo. Esto que es producción nacional de nobles. Mola. Cambio mensual de civilización y fridad de grupo no integrado. Me mola. Me mola. Tío. Las misiones estas de popularidad me están pareciendo una castaña, tío. Sinceramente. O sea, no sé qué demonios hacer. O sea, literalmente es que... Te damos suerte, se nos muera el gobernante. Y aparezca uno que sea realmente popular, ¿no? Por la cara. Es que no veo qué más podemos hacer. Por esto nuestra capital. Podría ser una metrópolis, ¿no? Estoy pensando. 80 de población que va. Bueno, no estamos... O sea, estamos lejos, pero no estamos quizá tan lejos. Y molaría mucho tener una metrópolis, la verdad. Vale, hay que hacer que esta gente sea leal, ¿no? Y esas cosas... A ver... Tenemos carta blanca. Y ya está, ¿no? Se solucionaron todos los problemas. Vale, si Palma ya no está gobernante. Hay que conquistar los sauvernios y a los pictonios estos. En los próximos movimientos que hagamos. Joder, se salva. No diría que me parece mal. Un poco mal me ha parecido. Vale, aleatoria. Voy a ir poniendo a estos. Vale, pues podemos intentar chetar a muerte la capital para que sea una metrópolis. Así como siguiente paso. Porque, bueno, si no, tenemos que seguir haciendo ciudades. Aquí tengo que llenar el resto de edificios también. Vamos a ir haciendo aquí estos edificios. Vamos a poner aquí un poco lo básico. O sea, grandes templos en realidad tendríamos que tener en todas partes, ¿no? Idealmente no, por ir convirtiendo a la religión. Muy importante. Yo creo que sí, grandes templos, por lo menos. La fluencia comercial. Ok. Vale, aquí podemos pillar de arquitectura. Menos coste construir caminos. Que como creo que no tenemos tropas, como no tenemos legiones, creo que no podemos hacer como tal. Creo. No estoy muy seguro. De comida que tal estamos, estamos bien, ¿no? Oficina de impuestos, supongo que nos da un pelín igual. Podríamos meter un molino por la migración y por tener más esclavos y el templo, ¿no? Lo bueno es que podemos sacar pronto una tecnología que nos va a dar muchos espacios de construcción. Y vamos a poder potenciar mucho todo eso. ¿Por qué no puedo? Ah, se ha quitado la puta. O sea, ha puesto automáticamente una de dos. Ahora miramos a ver qué... A ver qué edificios nos quedan sin... A ver qué ciudades nos quedan sin hacer edificios. Pero esto es encarecido, tío. Hemos perdido algún bonus, yo creo, de construcción. No sabría decir cuál. ¿Y aquí qué queremos, tío? Yo creo que planificación urbana. O sea, esto si fuéramos un país totalmente rural. Y poder hacer rollo dos asentamientos tribales y cosas así que está muy guapo también para sacar pasta. Pero tío, creo que planificación urbana mucho más tocho. Todas las ciudades menos coste de construcción, capacidad de población, etc. De hecho... Bueno, es que no estamos cerca con ninguna tecnología, creo. Mira, nos acaban de dar una innovación de gratis. Vivencia de ascenso de población. Espacios de construcción globales de 2. Locura esto, ¿eh? Súper buena tecnología. Ya veis. Vamos a empezar primero por la capital. Vamos a hacer 2. Simplemente, vamos a meter primero un acueducto. ¿Y qué más podemos meter? Los hombres libres no están muy contentos. Pues vamos a meterles una corte de justicia. A ver, aquí realmente ahora meteríamos una oficina de impuestos si triunfábamos, ¿eh? Pero bueno. Estoy mirando cómo vamos de conversiones. Mira, conversión ya estamos aquí a tope. O sea que aquí podríamos meter ya velocidad de asimilación. Y vamos a meter una oficina de impuestos también, así bien rica. Vale, en Pamplona de repente tenemos un montón de espacios también. Aquí un poco de todo todavía. Pues sí, se han encarecido un pelín los edificios, no sé. Pero bueno, ahora hemos pillado otro descuento. Así que está bien. Esto es ir rellenando espacios ahora. Vamos a ir metiendo... Al perder una descentralización, que siendo que estamos progresando para sacar más centralización, la verdad que me da bastante igual. Hombre, podría meter aquí un gran templo también, que no lo tenemos hecho. Vamos a poner este. Que sinceramente igual da un poco igual, no lo sé. Y nos faltan ciudades de hacer todavía, eh. Pero bueno. Se pone el lento de la provincia. Allí en el norte seguramente tengamos un pollo montado, pero bueno. A ver, culturalmente, más o menos ya dominamos. Y religiosamente pues también, ¿no? O sea que guay. Vamos poco a poco. Vamos a perder aquí la influencia política. Supongo que es la jugada. A hacer. Vale, no gobernante. A ver. Este cabezón. 58, popularidad. Y genera popularidad. Ok. Puedo casarle. Canal lealtad. Vale. Es que a celebrar triunfo no podemos, tío. O sea, si el gobernante tuviera pasta, está creciendo y se doy propiedades. Gana más dinero. Uno cincuenta y cuatro. Uno cincuenta y siete. A ver, se nota muy poco, ¿no? Pero estamos cerca, ¿no? Ciento cincuenta y cuatro. Lo va a tener. De aquí a unos meses. Va a tener suficiente. Vale, a ver. ¿Por dónde podemos tirar ahora? Poder judicial de la cultura no integrada está bien. Velocidad de extenso de población me mola. Aquí supongo que lo suyo es rusear los de... Rusear las cosas que dan influencia política. Intentar llegar aquí lo más rápido posible. Entonces vamos a ir a por código de derechos. Yo creo que la estrategia es un poco esa, ¿no? La buena. Vale, aquí tenemos bastante capacidad de población. Está entrando población. Se están convirtiendo. Se están asimilando. Tengo hecho aquí un gran templo, ¿no? Sí. Nos falta en Pamplona, como hemos dicho. Aunque bueno, tampoco falta tanta gente de convertir. Pero bueno, que se haga un poco más rápido no es mala idea. Para nada. Creo que tenemos hechos bastantes bibliotecas. Pero bueno, ahí metemos un bonus importante. Pero sí se ha encarcido bastante, tío. La construcción de edificios. Sabe Dios por qué. Pues necesitamos eso. Que el gobernante sea un pelín más popular. Este es el líder. Va, está en 68. Y aquí le baja, tío. Yo creo que es que decae, tío. Por la base, ¿no? Si tiene una base. La lástima es que es... Terco también, ¿no? 152. Estamos a punto de poder, tío. Hacer los juegos. Puedo tirar... Yo qué sé. Esto. Estamos a puntísimo de poder hacer esto. 158. Con que tengamos el dinero nosotros, ya lo tenemos. Vale, velocidad de ascensor por la acción del 10%. Esto está muy bien, lógicamente. Ahora no te mueras, ¿eh, cabrón? Vale, pues eso. Un par de meses lo tenemos. No sé qué estará pasando con la población aquí en el norte. Vale, celebramos juegos. Y obtiene popularidad mensual durante 60 meses. Cambia en 0,02. Que nos salga algún evento o algo. Bien, esto le da popularidad. Necesitamos que pille una vez más popularidad y lo tenemos, tío. Bien. Listo, listo, listo. Vale. Un llamado a todos los Varskunes. Ahora con nuestro poder aumentado podemos enviar un mescal de distintas tribus que viven entre nosotros. Estamos anunciando este cambio de estatus. Los Varskunes son un clan poderoso y los que haremos de nuestro lado en el futuro. Vale, creo que tenemos que llegar a 80 de popularidad para terminar las misiones. Vale, otro avance. Esto va viento en popa. Pillamos influencia mensual y producción de ciudadanos. Queremos llegar a la administración cultural, como digo. Tener todos los bonos que podamos de influencia política. Normalmente vas a ponerse un poco al principio, ¿no? Pero bueno. A ver si nos decae un poco el hastío bélico. No. La expansión agresiva quizá va un poco mejor. Providencia y lealtad. Perder lealtad. Pues perdemos un poco de influencia política. No pasa nada. Supongo que los juegos se siguen celebrando porque eran 60 meses o algo así. Vale. 50 de estabilidad. 50 de estabilidad y podemos completar la 100 de misión. Por ejemplo, tenemos varias reliquias que habría que intentar colocar. Tenemos hecho aquí un altar vacío y no me acordaba de esto. Pues velocidad de simulación de población. Vamos a colocarlo. Creciente a la población. Y defensa puertos locales del 10%. No está mal. Pues si nos haga algún evento más de popularidad estaría bien por asegurarnos. O esto que termine ya. Que estoy nervioso. Le va a caer la popularidad y la vamos a liar. Venga, ya lo tenemos casi. 100 de influencia política. Me va a faltar ahora. Me cago en la leche. Vale. El gobernante que consigue resource full. Ok. Y podemos completar los verdaderos señores del Ebro. Que nos pedía tener Ilergetia. Que creo es. Vale. Pensaba que era Lérida. Ilergetia. Ha efectivamente desdominar esta provincia. Vale. La gente que vive cerca del río Ebro es orgulloso y destanuda. Y muchos de los que viven allí se negan a reconocer cualquier autoridad ajena a la suya. Hay que estar atento a esta región. Porque nos esperan problemas y se someten a nosotros. Los verdaderos señores del Ebro. Hay noticias en que la ocurre es de que los distribuidos en la región de Ilergetia. Ahí me lanzan con ser ese de control. Eh, ok. Ey. Vale, a ver aquí cómo vamos. Aquí habría que meter... Esto y esto realmente. Vale, podemos perder estabilidad y popularidad para el gobernante. Eso no me interesa nada. O no me deje intimidar por esos tontos. Han declarado su independencia a nosotros. Y marchan hacia Calagurris. What? ¿Qué? Vale, menos mal que es una de las provincias que no teníamos desarrolladas. Por la cara esto, eh. Seré independizado, tío. ¿A dónde vais, cabezones? Me da lo que os vamos a hacer. No quiero perder influencia política ahora justo que estamos a punto de completar la otra misión. Vale, les ganamos los nice. ¿Qué pasa? Ah, que hemos palmado. Cago en la mar. ¿Cómo que perdemos? Están chetados o algo, tío. Estabilidad a cambio de lealtad. Centralización mensual. Vale, vamos a optar por esto. Tío, ¿cómo que perdemos contra ellos? ¿Qué pasa? Están mega chetados, tío. ¿Qué demonios? Eh, estoy flipando en colores, eh. Van mega chetados este frutito. Es como tropas pesadas. Bueno, era montaña, tío. Pero apenas tenían tropas, ¿no? Hay parte que donamos. O sea, hemos palmado, eh. Ok. Vamos a perseguirles. Irán aquí o algo, supongo. Tú, pero es que nos han dado un palizón encima, eh. O sea, flipan colores. Unión de clanes. No, mierda, otro gobernante. Bueno, están sedentemente de popularidad. Joder. Lo teníamos, chicos. Pues me cago en la madre que le parió. Bueno, seguimos patrocinando juegos. No os saquéis nada aquí, cabrones. ¿Qué haces? Carisma para esta tía. Bueno, aquí gano un poco de lealtad. No, pero aquí voy a perder influencia política. Voy a optar por esto. Y no os saquéis nada, cabrones. Eh, con esto ganamos popularidad para el gobernante. Este en 80. Con esto ganamos 5. Con esto la perdemos. Vale, con esto ganamos 5. 85. Debería valernos para completar la misión, tío. 100 de influencia política. Lo tenemos casi, tío. Venganla, por favor. Uf, pensáis que se moría el gobernante otra vez. Me da un infarto, tío. Me cago en su padre. Ay. Venga, 100 de influencia política. Uno más. Un mes más que no se muere el gobernante, por favor. Vale, identidad de los Barscunes. 100 de influencia política. 50 de estabilidad. 80 de popularidad. Estar en paz. Con el tiempo, el papel del clan Barscunes y dentro de nuestro país ha crecido, reflejando nuestra influencia y el cambio de identidad de nuestra nación. Pero, ¿quiénes son esas personas? ¿Cómo son realmente? Sosio Magarabius. Tiene preguntas sin respuesta. Hemos decidido pasar un rato de libertad en los mercados de Calagurris. Con la esperanza de pasar desaparecido entre la mafia. Y se pone una túnica con capucha y se desliza por las calles de la ciudad. Vale, ahora podemos dar aquí unas cartas blancas o algo, ¿no? Vale. Y le ataca la provincia aquí mismamente. Vale. Esos tienen que crecer. Debían ser leales, tío. Hacer esto. En unos momentos más tarde, Sosio Magarabius está mirando a la gente en las que es de Calagurris cuando una visita curiosa detiene al magistrado. Recuestada contra una pared, una mendiga duerme sentada herrida, con una mano arrugada, sostiene una pequeña taza de madera, con la esperanza de recibir una limosna. Junto a ella, un niño pequeño juega en la tierra, utiliza palos como juguetes improvisados y tarare una suave melodía. Está claro que no tienen nada y, sin embargo, parecen felices. Sosio, de repente, siendo una punzada en el pecho y señala de emoción, dejando caer una moneda de oro en el cuenco del mendigo, se deja en silencio, incapaz de olvidar la imagen del niño jugando. Recuerdo siquiera cuando... ¿Cómo era ser tan inocente? Sintiendo inexplicable, bulto creciendo en su garganta. Continúa caminando por Calagurris y en resas provenientes de un callejón y el olor del potaje cocinando. Entrando en una pequeña taberna, Sosio paga unas cuantas monedas de cobre, se siente en una mesa. Para sorpresa, se da cuenta que estas personas no son basconeas, sino a Kitania. Su acento les delata. Obviamente, nunca había conocido a una Kitania en la vida real. O sea, que está conociendo un poco la vida de sus buenas gentes. Vale, podemos integrar a la cultura Kitana, de golpe. Si no... La cultura Kitania se integra de una. O sea, vale, les hemos hecho ciudadanos sin perder esta habilidad y tal. Esto está brutal, ¿no? Lógicamente, vamos a ver cuántas tropas pueden reclutar. Mira, 19 población en la Kitania. Vale, acabamos de pegar un upgrade absolutamente brutal, ¿eh? Falta disolver esta leva. Este cabrón es desleal, ¿no? Bueno, pero tiene mil soldados. Tampoco vamos a volvernos locos por él. La verdad... Vale, a ver... Vamos a meter aquí estos edificios. Bueno, nos faltaría, obviamente, desarrollar Ilergetia también. Aquí vamos a tener una de impuestos. Festín para Univelos. Muy buen evento, la verdad. Vale, la última misión que nos pide... Ah, vale, que no hemos terminado con la identidad de los Varscunes. Aquí podemos hacer también dos edificios. Así que ni siquiera está migrando la población, pero bueno. Vamos a poner un molino. No quiero perder popularidad, tío. Estoy harto de perder popularidad. Y vamos a meter... Si hay muy poca población aquí, ¿no? En Renjiaka. Duro. Claro, si ya son... Ya son de nuestra cultura. Lo que pasa es que no hay población aquí, macho. Metemos... Voy a meter otro molino, creo. Vamos a meter dos molinos. Que vengan aquí los esclavos. Evento en Pompelo. Evento Classic As Fuck. Mira, aquí podemos ganar popularidad. Lo que pasa es que me meto en deuda. Somos un esclavo. Necesito popularidad para la última misión. Necesitamos lealtad de todos nuestros... De todo nuestro consejo, ¿no? Y los derechos del hombre. Hostia, ocho innovaciones. What? Vale, espérate. Entiendo que vamos a dar esta. Que creo que es como la más intermedia, tío. No quiero perder popularidad. Por acciones pictonas morirán. Y para que no mueran... Supongo que la mejor opción es esta, tío. Pero mueren siempre los esclavos. Puta madre. Bueno, pues le damos a eso. Vale, ok. Hipocausto. Velocidad de exceso de población. Vamos allá. Vamos a esperar. Vale, tenemos que hacer que sean leales todos... Ostras, buen evento. Todos nuestros... Gobernantes de estos. Entonces vamos a ir dando aquí unas cartas blancas. Ya tenemos que pagar esto en el futuro. Ya veréis. Carta blanca a todo el mundo. Vale, este tío va a haber que hacerle algo más, supongo. Bueno, nos falta que... Promulgar los derechos del hombre. Que necesitamos... El jefe... Uxenio de Orsidi. Se reusa porque no es leer que me estás comentando. Este cabrón, ¿no? Vale, podemos dar independencia. Not gonna happen. Vamos a sobornarle. Hace falta darle carta blanca. Derechos del hombre. Me gustaban más derechos de nacimiento, pero bueno. Si nos obliga el juego, ¿qué le vamos a hacer? Derechos del hombre. Y vamos a completar la última misión del árbol de misiones. La confederación del Ebro. Bueno, ha llegado el momento de reunir a los jefes baseos en Calagurris para un anuncio importante. ¿Vamos a hacer una república? Tiene pinta, ¿no? Personalmente me gustan mucho, mucho, mucho más las monarquías en este juego. Creo que las mecánicas de las repúblicas, pues, un poco XD, la verdad. ¿Están migrando aquí población o qué pasa, tío? Eso es. Ah, bueno, pero esto es Camp Pamplona, claro. Esto ya estaba bien. Conversión al 1,8%. Me gusta. Vamos a meter una biblioteca más. ¿O qué? Falta comida, pero bueno. Lo producen otras provincias, aparentemente. A ver, las personas libres no están muy contentas. Vamos a meter una corta de justicia. Y en algún momento, palabra de honor, desarrollaremos la herida. Estoy totalmente seguro. En algún momento va a pasar, chicos. Dalentear enferma. Trágico. Oye, ¿y tú? ¿Podemos disolver a este cabrón o qué? Hasta luego. A ver, habría que desarrollar también todo esto. Soso Magaritius ha enviado mensajeros por toda Aquitania, exigiendo que los festivales se reúnan en Calagores para un consejo especial. La Confederación del Ebro. Pronto vamos a dar un discurso. Aquitania está muerta. ¿Cómo? Las palabras flotan pesadamente en el aire, provocando jadeos de asombro en la asamblea. Como una mariposa emerge de su prisálida, nuestro país se ha transformado en algo más grande de lo que era antes. Dirigiéndose a las cabezas sabias reunidas en la sala, la voz eleva un crescendo. Soso levanta el puño triunfante hacia el cielo. Los llamamos para anunciar que no está ahora más importante con el fin de garantizar la seguridad. Y continuando con la historia de nuestro pueblo, la autoridad de Bascón y Aserro organizan una confederación tribal. Mientras los guardaespaldas se localizan detrás de Soso, el discurso continúa. ¿Defendremos nuestras fronteras? ¿Ok? Viamos 8 innovaciones, 80 de influencia política, 300 de dinero. Y pasamos a ser la confederación del Ebro. ¡Ok! Locurón, tío. Bárbaro esto, ¿eh? Ok, y ahora podemos ir a formar Gran Aquitania y después Iberia. Bueno, terminamos la misión Maestro de los Pirineos. ¡Yeah! Y estabilizar y crecer Aquitania, ¿no? Podríamos hacer alguna cosidad de estas, supongo. Tarraconense. ¿No sería esta provincia? ¡Ah, no! ¡Qué cojones! ¡Eh! No, pero no es Tartesia, ¿no? A ver. La región tarraconense. Pero no me sale, ¿no? Provincias. No. ¿Qué demonios es la región tarraconense? En fin. ¿Qué preferimos? Esto entiendo que es más desarrollar Aquitania. Vamos a darle a esto. Vale, estas ya son misiones genéricas. Vale, pues vamos con los inventos. Vamos a rusear esto aquí, como ya dije. Filiidad cultural no integrada. Preferimos... Bueno, prefiero producir ambas cosas, la verdad. Pero bueno. Vale. Influencia política, velocidad de asimilación y velocidad de integración. ¿Qué más queremos? Esto es lógicamente muy bueno. Vale, llegar abajo del todo nos da 25% de descuento los mercenarios. Eso es muy bueno. Aquí tenemos velocidad de comercio de población del 10%. Mega bueno también. Supongo que voy a pillar esto, primero de todo, ¿no? Bueno, aquí tenemos más influencia política todavía. Vale, vamos a hacer una cosa. Creo que puedo pillar ambas. Agua limpia y servidumbre. Vale. Y podemos pillar influencia de las minonias. Fijaros eso. Lealtad y provincia. Lealtad de la... Felicidad cultural no integrada. Modificador del coste del descuento encontrado. Entiendo que eso es el coste de construir una ciudad. Producción de esclavos. Y asimilación religiosa del 10%. ¡Guau! ¡Guau! Lo que acabamos de chetarnos, ¿eh? Y ahora en la ciudad, por curiosidad, 180 nos cuesta ahora de oro, tío. ¡Qué barato! ¡Qué justamente barato! Vale, pues lógicamente vamos a meter una ciudad... Por cierto, ¿esto afecta a nuestra capital? 400 y 100 de oro. Y 100 de influencia. Diría que sí, tío. Estamos un poco lejos todavía de fundar aquí la... La mega urbe. Pero bueno, sigue moviéndose población. Probablemente sea de las regiones más... Si no es la región más poblada de la península. Yo diría que sí, tío. 61 de población. Ninguna tiene tanta población, ni de coño. Yo sé que no es provincia costera, que tendríamos como algún bonus más por ahí. Vale, pues claramente vamos a subir esto. Esta de aquí. Vale, en la península ya tenemos todas las ciudades clave. Yo diría que sí. Bueno, nos faltaría quizá esta. Pero bueno, no... O sea, quiero decir, no tenemos aquí nada realmente. Vale, aquí vamos a hacer más edificios y tal. A ver los edificios, pues bueno, hay que ir haciéndolo. 5 de 8. Vale, esta la vamos a subir también a la ciudad. Y estoy priorizando sobre todo provincias que tengamos enteras, ¿no? Controladas. Vale, estas están también. Pues vamos a subir esta también, que nos falta un poquito de oro. Vamos a probarla a subir. Y por supuesto tenemos que rellenar muchísimos edificios ahora. Sobre todo aquí en el norte, ¿no? Sobre todo aquí en el norte. Vale, pues ahora el siguiente objetivo claramente sería formar la... Formar Aquitania. Y el logro de Iberia realmente, creo que no lo tengo chicos, porque lo saqué en repetidas ocasiones. Pero bueno, bugasos del juego. Mirad, Hispania Universalis. Entonces quizá podríamos ir todavía en esta campaña a sacar este logro. No sé si qué os parece. O sea, lo siguiente que vamos a hacer va a ser formar Gran Aquitania y después ir a por Gran Iberia. Puede ser como buen objetivo esta campaña, porque como nunca sé que se logró. Y así ir a saco a conquistarlo todo, ¿no? Bueno, no sé. No sé qué haremos. Igual este es el último capítulo de la campaña. Ya me diréis qué pensáis. Ahora hemos visto el árbol de misiones. Ha estado muy divertido. No sé si tiene algo más la campaña que ver, sinceramente. Si no, pues lo que digo, podemos intentar tirar a por la Gran Hispania. Poco más que decir, chicos. Disfrutad mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.